¿Sabes qué es la salud mental y cómo la cuidas? ¿O cómo identificar aquellas situaciones que nos permiten trabajar nuestro estado de salud mental? Soy María Lourdes Insoasti Mejía, psicóloga y terapeuta holística. Te voy a enseñar mucho más de este tema acá en Tu Salud Guía. La salud mental ya no es un juego, es una prioridad. ¿Sabías o conocías que según la Organización Mundial de Salud existen más de 400 trastornos mentales actualmente? Una de cada cinco personas en este momento sufre de depresión o de ansiedad. Sea cual sea una de estas situaciones o estados emocionales que lleguen a tu vida, necesitan un proceso y un acompañamiento, ya sea psicológico o de tu médico de cabecera. ¿Sabías también que la salud mental se puede cuidar con pequeños hábitos o pasos que te ayuden en el día a día? Son cosas mínimas, pequeños mini rituales que van a hacer que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu estén en una armonía. Eso no quiere decir que ciertas situaciones no las tengas que trabajar más a fondo, pero es importante viajar al interior del ser para descubrir esos pequeños hábitos que te van a aportar bienestar. La salud mental es la integración del bienestar del cuerpo físico, del cuerpo energético y del cuerpo mental y también deriva de nuestros hábitos constantes. ¿Cómo saber si estás sano mentalmente? Pues realmente esta no es una pregunta con una única respuesta, pues es súper importante realizar un diagnóstico previo para poder así identificar un síntoma real y saber si nuestra mente está sana completamente o si debemos de hacer algún tipo de trabajo. Pero sí es importante saber que hay unos síntomas de alerta que están por ahí que nos pueden guiar o orientar hacia estar un poco más atentos a esto, que pueden ser el insomnio, fatiga crónica, cansancio constante, estrés, no un muy buen manejo de nuestras habilidades sociales, también digamos como el estado emocional, la no canalización adecuada, de estas emociones o la confrontación anímica frente a diferentes situaciones del entorno social, cultural y familiar. Cuando encontramos alguno de estos síntomas y están siendo repetitivos y constantes en el tiempo, aclaro, una constancia no es de un solo día, una constancia es que pasen de tres, cuatro, cinco o seis veces constante. Eso es para tener una norma, una media y ahí sí poder trabajar realmente la situación. Entonces lo que podemos hacer, lo principal es reconocerlo, saber si estamos teniendo síntomas o actividades que nos están generando ese cansancio. Esto te llevará al siguiente paso que es buscar un especialista en el área de la salud mental o si definitivamente mirará a qué especialista te debe de remitir. La salud mental no es un juego, es una prioridad y es la integración de todo nuestro bienestar, sea físico y mental. Si tienes preguntas o dudas, déjalas aquí en los comentarios. Y también recuerda que puedes encontrar el link a mi perfil en tu salud guía. Nos vemos en un próximo video. Hola, agradezco tus consejos y consultas en cada video. Son de gran utilidad para seguir mejorando. Suscríbete al canal, comparte, ayúdanos a llegar a más personas con estos consejos de salud y bienestar. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal, comparte,